Desde el principio del mes estamos con esta modalidad a modo de prevención y concientización sobre el cáncer de mama. Ayer quedó plasmado e inaugurado el mural, que bueno, fueron varias personas que lo hicieron, enfermería, los chicos de mantenimiento, Virginia Schettel con el lacito de mosaiquismo y bueno, hay distintos pacientes y familiares que pusieron sus manos también para plasmar esta lucha de volver a florecer y que bueno, el cáncer de mama puede ser tratado, pero también puede ser prevenido. Para eso contamos hace un año, desde la inauguración, con un servicio de mamografía, con un excelente servicio técnico, no solamente un mamógrafo de alta complejidad, sino un servicio técnico y médico brillante, donde venimos haciendo varias mamografías. Durante este mes tenemos dos modalidades, uno con turnos programados, que es por la mañana y por la tarde, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 22 horas, por orden de llegada, se atienden a los pacientes sin orden médica, 15 pacientes, sí, excepto los miércoles que los destinamos para la gente del interior. Hoy, por ejemplo, viene gente de Estrueder, así que las estamos esperando, las chicas. El día de mañana, que es el día mundial de la prevención del cáncer de mama, que eso lo estipuló la Organización Mundial de la Salud, nos iremos hasta el monolito del predio del ferrocarril y ahí, bueno, haremos distintas actividades, dentro de ellas, bueno, zumba, actividades deportivas con ritmos latinos. Por otro lado, se darán testimonios, se harán algunas palabras alusivas de parte del equipo de mamografía y culminaremos con pinipanque. Así que, bueno, convocamos a toda la comunidad a hacer esta jornada propia, y la idea es hacer una gran movida rosa con el único fin que es de prevención y de promoción de la salud.